Muy buenas gente, primero y ante todo pediros disculpas por ese breve periodo de tiempo que hemos estado de inactividad. Como ya habéis visto mucho en las redes sociales, tuve un granuloma en el ojo, tardaron muchísimo en operarme, pero bueno, ya se ha bajado la inflamación, está todo ok y puedo continuar haciendo contenido. Como ya habéis visto en el título, esto es un sorteo de agradecimiento, así que simplemente puedo deciros gracias, gracias a todos, de verdad muchísimas gracias. Leo vuestros comentarios de todas partes del mundo, México, Colombia, Argentina, Inglaterra, Australia, obviamente de España, y de verdad que es súper reconfortante, así que este segundo sorteo como siempre va para todos vosotros a nivel mundial y de agradecimiento. Ahora os comento más los requisitos. También quiero deciros que bueno, esto iba a ser un vídeo junto también a digamos unas felicitaciones navideñas que se iba a hacer a final de año, pero bueno, por lo que ha pasado pues lo hacemos como el primer vídeo y que nada mejor que que sea para vosotros. Para no entretenerme más, lo que voy a hacer directamente es enseñaros todos los que os tenemos preparados, hablaremos de los requisitos y demás y nada, vamos a ello. Lo primero que vais a ver en el sorteo es una contribución de Artroposfera, nuestra tienda amiga, ya la conocéis, además la recomiendo mucho para cierto tipo de animales, y en este caso nos ha dado para vosotros dos cositas que seguramente a muchos os vendrá muy bien. La primera es un Dark Spot de 250W, un foco de cerámica que no emite luz, lo podemos utilizar tanto de día como de noche, y es bastante potente, seguro que a muchos de vosotros os viene muy bien. Y la segunda que no puede faltar nunca es un ganchito, sobre todo para los que nos gustan las serpientes, que tiene 50 centímetros. Así que nada, como ya sabréis, ya conoceréis esta tienda, es lo primero que vais a ver del sorteo y nada, os la dejo en la descripción. Lo siguiente es también una contribución, ¿vale? Es de Paco, un amigo criador vendedor, os dejaré por aquí su Instagram que tiene cositas muy chulas. Y bueno, en este caso nos ha dado un collar para perro, un monedero, esto es bueno, un cepillo doble, esto que tenemos aquí seguramente, no voy a parar de abrirlo, ¿vale? Pero es un bebedero portátil, ¿vale? Para que podamos llenar a nuestros perros agua en las fuentes, ¿vale? Es fácil de usar. Una cuevita, ¿vale? De plástico, muy básica, esto siempre nos viene bien, sabéis que los refugios se recomienda para cualquier animal. Esto que tenemos aquí es una lámpara, ¿vale? Una bombilla de 20 vatios y es 10.0, ¿vale? Va más destinada para, digamos, reptiles desérticos, pero estoy seguro de que a muchos de vosotros os vendrá muy bien. Y por último, esto a mí me encanta, ya lo sabéis, los comederos bebederos comerciales. Es una imitación de, digamos, un tocón de árbol muy, muy bonito, la verdad, no tiene mal tamaño y seguramente lo podéis dar muy buen uso, incluso si son animales muy pequeñitos lo podéis utilizar de pañera, si no, pues comedero. La verdad que es una maravilla. Y ya por último, las cositas que nosotros hemos puesto por aquí, mirad cuánta cosita, qué coloración. Y bueno, voy a ir por partes. Esto simplemente es una pelotita de perro, ¿vale? Me gustó mucho y dije, pues bueno, se los voy a añadir a ellos. Esto que tenemos aquí es una maravilla, ¿vale? Seguramente muchos sabéis lo que es. Es directamente, digamos, un refugio, ¿vale? Para reptiles o artrópodes o lo que queráis, pero que brilla en la oscuridad. La verdad que tiene buen tamaño y es una chulada. Bueno, voy a ir soltando las cositas por aquí. Luego, como siempre, no puede faltar un termómetro láser, ¿vale? En el anterior sorteo dimos uno. Este es diferente color para cambiar. Y bueno, supongo que con el tema del virus mucho lo habréis visto. Apuntas y te dice la temperatura, ¿vale? Podéis seleccionar Fahrenheit o Celsius o grado, lo que queráis. No hay ningún problema. Y mirad qué buena potencia tiene. Pero bueno, esto seguramente ya lo conozcáis. Y nada, viene siempre muy, muy bien independientemente del tipo de animales que tengamos. Si no, como dije en el anterior sorteo, seguro que a vuestros gatos le encantará. Por aquí tenemos un libro, ¿vale? Una maravilla. Vamos a verlo un poquito si queréis por dentro. Totalmente nuevo. Mirad qué preciosidad que va destinado, como bien se ve en la portada, a los camaleones, ¿vale? Ya sabéis que a mí me encantan los libros. Una cosa que no tiene mucha demanda, pero que, en mi opinión, me encanta a nivel de coleccionismo, de cultura, de lo que queráis. Una maravilla. Pues bueno, este libro también para vosotros. Esto que tenemos aquí, ¿vale? Es otro refugio. Sí, me encantan los refugios. E imita, como podéis comprobar, unos huevos ya exclosionados. Maravilloso, la verdad. Continuamos, que no se nos haga muy largo. Aquí tenemos otra bombilla, ¿vale? Punto de calor, 150 vatios, de Exoterra, ¿vale? Una marca muy, muy conocida. La verdad que maravilloso. Otra bombillita para el lote. Aquí lo que tenemos, seguramente esto, vamos a abrirlo. Muchos sabéis lo que es, ¿vale? Y es simplemente para que le pongamos agua, si a alguno le quieren poner vermiculita, como veáis, su termómetro. Y aquí colocaríamos los huevos, ¿vale? De reptil. Una maravilla. Es un poquito más capricho. Yo, por ejemplo, ya sabéis en los vídeos de incubación que hice, que pongo directamente la vermiculita, la perlita y demás, y añado los huevos. Pero bueno, siempre vienen muy, muy bien. Continuamos. Nunca pueden faltar pinzas para alimentar a nuestros reptiles o incluso para alguna manipulación. Y bueno, son bastante grandes. No sé si tienen 20 y pico centímetros. Y bueno, una recta y una curva. Maravilloso. Y siempre entra en el lote. Continuamos. Esta es una manta térmica, ¿vale? De 43 por 28. Es de avistad. Tiene 20 vatios. Y esto, ¿vale? Aclaro que es de segunda mano. Es mío, ¿vale? Tenía un montón. La iré sorteando por aquí, por las redes sociales y demás. Tiene muy poco uso porque al final acabé aclimatando lo que viene siendo la reptil room. Estos son tres termoigómetros que tienen obviamente su sonda, ¿vale? Marcarían tanto temperatura como humedad y ya sabéis que me encantan que los reparto por la habitación y por todo. Una maravilla. Bueno, tenéis tres. Y por último, que no falte menos, como siempre una camiseta del canal, ¿vale? Que lo que tiene es el logo del canal. Es la primera camiseta que hemos hecho y mirad qué maravilla. Coloración negra. Es una talla única, digamos. Obviamente no podemos saber la talla de toda persona, pero bueno. Pues si a alguien no le gusta, pues se la puede regalar algún sobrinillo, cualquier cosa y no hay ningún problema. También faltan algunas cositas más que tengo que recoger, como un clicker de adiestramiento y unos detallitos más. Pero bueno, ya supongo que los veréis cuando llegue la casa, que son sorpresitas. Así que nada, vamos a hablar ahora de los requisitos. Número uno, uno de los más importantes, es que tenéis que estar suscritos antes de la subida de este vídeo. Como ya sabéis, los sorteos yo los hago como agradecimiento, ¿vale? A vuestro apoyo y demás. Por lo cual, los que os suscribáis después de la subida de este vídeo, tendréis que participar en los siguientes. Pero este va destinado a todos los que están anterior. Así que nada, este sería el primer requisito. El segundo requisito, lógicamente, para saber quiénes sois, tenéis que dejar el comentario en la caja de comentarios de este vídeo, ¿vale? Podéis poner lo que queráis, el vídeo que os más ha gustado, de dónde sois, saludos, no importa. Pero es importante que registréis vuestro comentario, ¿vale? Y le deis a like. Que luego esto, lógicamente, lo pondremos en una página de, digamos, elección, ¿no? Random de comentarios para ver los ganadores. Bueno, el ganador. Así que es muy importante que lo dejéis en la caja de comentarios de este vídeo. El tercero es que quiero que sepáis que lo vamos a hacer igual que la vez anterior para que veáis que no hay ningún tipo de estafa ni nada. Y es que vamos a ver la hora.es, ¿vale? Lo típico, la web para ver fecha y hora. Siempre hora española, muy importante. Y los resultados los grabaremos. Que no sé si los grabaré y los subiré a las redes sociales o lo haré directamente como un directo, ¿vale? En Instagram o algo. No estoy seguro, pero igualmente, o al ganador iré a escribirle los comentarios de YouTube, ¿vale? Para localizarlo. La fecha de los resultados se grabará el lunes 22 de febrero a las 4 de la tarde, ¿vale? 16.00, ¿no? Así que nada, este requisito es importante porque tenéis hasta esa hora para participar. Los comentarios que se hayan puesto después de esa hora no entrarán en el sorteo. El cuarto requisito es que es únicamente, ¿vale? Un comentario por usuario. ¿Qué quiero decir? Si hay algún usuario que se pone a poner muchos comentarios en modo Spawn, ese usuario quedará completamente descalificado, ¿vale? Simplemente un comentario por cuenta, por usuario. Así que nada, esto sería el cuarto requisito. El quinto requisito es que el usuario ganador tiene una semana para ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? Me digo que sea en las redes sociales, en la caja de comentarios del vídeo, no importa, estaré pendiente. Pero tiene una semana para responder, si no, lógicamente saldría de ganador el segundo, digamos, de repuesto o el tercero. En el caso de que ninguno de los tres responda en ninguna de esas tres semanas, lógicamente tendré que rehacer el sorteo, ¿vale? Así que el requisito es que tenéis una semana entera para ponerse en contacto con nosotros, para tema dirección, etcétera, etcétera. Y por último, que más que un requisito es un aviso, ¿vale? Sería un requisito para nosotros. Yo pagaré todos los gastos de envío. Si sale un paquete internacional, si por ejemplo os toca una persona de, no sé, Brasil, Perú, Colombia o yo que sé, Australia en el otro lado, no pasa nada. Si os toca alguien este paquete, tenemos que ajustarnos a un tamaño y a un peso, ¿vale? Ya que el paquete va fuera, no es a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente estas personas tendréis que retirar algunos regalos del paquete. Lo dejaré a toda vuestra elección, ¿vale? Si por ejemplo alguien de habla inglesa no quiere el libro porque está en español, retiramos el libro que pesa bastante. Así hasta que se ajuste al tamaño del paquete. Porque como ya sabéis, vamos a añadir alguna cosita más. Pero bueno, esto totalmente a vuestra elección. Pero no quiero que haya problemas que diga, hoy no ha venido esto. Así que esto lo manejaréis vosotros, ¿vale? Cuando hablemos y estamos en contacto, ya cada uno elige lo que quiere quitar y dejar, ¿vale? Según su conveniencia y demás, hasta ajustar al tamaño. Quiero avisar esto, ¿vale? Que no haya ningún problema. Tamaño de paquete y peso es un requisito que tenemos nosotros, pero es un inconveniente que tenemos al hacer el envío fuera. Como estáis gente de todo el mundo, obviamente el envío, tenéis todos los derechos a participar. Así que a nivel mundial. Pues nada, dicho esto, espero que participéis todos. Os deseo muchísima suerte. De verdad, muchísimas gracias de nuevo a todos por todo vuestro apoyo y demás. Y nada, próximamente seguramente haya más sortos de agradecimiento, ya lo sabéis. Así que os deseo lo mejor y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.